Encontro un cuerpo nuevo Haciendo lo que yo sé que no debo No me acuerdo de cómo nos conocemos Me dio que milagro que nos encontré En el cuarto nos peleemos Sin entenderlo Me meto en situaciones a lo ciego Comparando como tú y yo lo hacemos Sabiendo que como tú no hay nadie más Ahí me vuelvo a acordar Nadie lo hace como tú 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 Entre toda la multitud Te prefiero, no sé tú Nadie lo hace como tú Nadie lo hace como tú Nadie lo hace como tú Entre toda la multitud A veces se me escapa tu nombre Quiero saber si te pasa a ti con otro hombre Dime si prefieres con otro que conmigo Me hago pensar que con ellos lo hago contigo Nadie se siente igual Nadie se siente igual Me acuerda la primera vez Cómo puedo olvidar Si contigo es que se siente bien Conmigo siempre que tú llegues hasta la nube Si tengo la nota en paz me la sube Hoy te vas conmigo Aunque no me cruz Nunca te perdí Entre toda la luz No me dónde estás Que yo le puedo llegar Porque nadie lo hace como tú 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 Entre toda la multitud Te prefiero no sé tú Nadie lo hace como tú Nadie lo hace como tú Nadie lo hace como tú Entre toda la multitud Descansa y más Nadie lo hace como tú